Sentándose, sale Héctor Puerta, vamos ahí, el de Durango, Durango, acomodándose, señoras y señores, ahí lo llega, y señores puestos, está completando los 8 segundos, nos quedamos con el trabajo de los señores PICAP, allá está en la asistencia, por supuesto, el señor médico veterinario, Ricardo Herrera, y bajando de esta manera, Héctor Puerta, el aplauso también, para los señores PICAP en esta noche.